Música Saludos a la Occión Particular Deporte en Canal 54 Pozo Blanco en este viernes 13 de mayo El Club Deportivo Pozo Albense Femenino recibe mañana a las 6 de la tarde en el Polideportivo Municipal al virtual campeón y ascendido a la máxima categoría del fútbol femenino nacional el Alhama Club Fútbol de Murcia Alhama de Murcia es un municipio español de la región murciana situado en la comarca natural del Bajo Guadalentín a los pies de Sierra Espuña y tiene una población de unos 22.000 habitantes El equipo se fundó en el 2011 y juega en el campo municipal José María Soriano Muñoz Cubala de césped artificial con capacidad para 1.500 espectadores de 108 por 69 dentro del complejo deportivo de Guadalentín El equipo lo dirige Juan Antonio García Martínez, Randri García y presenta entre otras las novedades de la defensa lena que llegó procedente del Levante Ángela Navarro del Lorca, la centrocampista argentina Coronel que llegó procedente del Villarreal Laura Sánchez del Valencia y Ángela del Lorca y las delanteras Natalia Novareda del Málaga, Paula de la Solana Elena Torres del Deportivo Abanca, Michi Goto del Córdoba Daniela Argus del Athletic Club de Murcia y la expozoalvense Paula González que fue una de las vacas que dio el anterior técnico del equipo pozolvense Ariel Montenegro en Navidad las máximas goladoras del equipo Murciano, Marina Martí y Violeta El Alhama Club Fútbol es el líder con 59 puntos de las 27 jornadas disputadas, ha ganado 18 encuentros ha empatado 5 y ha perdido 4 es el máximo golador de la categoría con 62 goles por 30 en contra de esos 59 puntos, 21 los ha conseguido a domicilio donde ha ganado 6 encuentros por la mínima al Granadilla 0-2 al Castellón, 1-2 a Tacuense y Elche 2-4 al Cacereño y 3-4 al Femarguín ha empatado 3 encuentros a 1 en Córdoba, en Sevilla frente al Betis B y en Granada y ha perdido 4 encuentros y bien perdidos 3-0 en Madrid, 3-1 en Canarias frente al Juan Grande mismo marcador en Badajoz frente al Santa Teresa y 4-2 en Albacete El Alhama, el Pozo, viene de ganar el pasado fin de semana por 3 goles a 0 al Elche que aguantó bien hasta el último minuto de la primera parte la argentina Mariera Cononel adelantó al equipo murciano en el marcador con 1-0 se llegó al descanso y nada más comenzar la segunda mitad en el minuto 48 Violeta Quiles hizo el 2-0 el 3-0 definitivo de nuevo Mariela Coronel en el minuto 82 la última vez que visitó el Alhama el Polideportivo Municipal fue en su estreno la pasada temporada de la segunda fase de ascenso a la Liga Iberdrola las de por entonces Manuel Fernández Peinado se quedaron sin gol a pesar de gozar de varias ocasiones el gol del equipo murciano lo anotó Violeta Quiles en el 81 partido correspondiente a la primera jornada del subgrupo C del grupo sur de la recto Iberdrola diputado en el municipal pozalbense el pasado 21 de marzo del 2021 por aquellos entonces Villarreal era líder con 44 puntos segundo el pozalbense con 30 el Alhama era quinto también con 30 puntos y en el encuentro de la primera vuelta del campeonato el Alhama no le dio ninguna acción al pozalbense al que venció claramente por 5 goles a 0 3 goles en menos de 10 minutos Judí hizo el 1-0 en el minuto 10 el 2-0 lo anotó en el 31 Elena de Torres de penalti el 3-0 Violeta en el 33 el 4-0 Nerea en el 40 el 5-0 definitivo anotaba Andrea Cariz en el 68 partido correspondiente a la undécima jornada en el grupo sur de la recto Iberdrola celebrado en el complejo deportivo Guadalentín ante unos 250 espectadores el pasado 5 de diciembre del 2021 por aquellos entonces el Alhama era líder con 23 puntos el pozalbense penúltimo con 8 ayer estuvimos en el penúltimo entrenamiento de la semana del Pozalbense en el Polideportivo Municipal Antonio Serrano chicos tiene 3 bajas para recibir a la Lama que solo le hace falta un punto como venimos comentando para programarse campeón de liga y ha ascendido a la liga Iberdrola dos de esas bajas sensibles en el esquema de Antonio Serrano chicos la capitana Victoria Arevalo en el lateral derecho y otra la centrocampista Natalia Montilla y máxima goladora del equipo Pozalbense son bajas por sanción pues vieron la quinta manilla del ciclo el pasado fin de semana en Sevilla frente al Betis ve la otra baja por lesión la de Marina de la Flor chicos nos hablaba ayer del equipo murciano un gran equipo con un gran cuerpo técnico un equipo la verdad con jugadoras muy determinantes viene aquí a conseguir el punto que le falta para ser campeón puede ser también que tengamos la dinámica la suerte o la información que nos pueda llegar de que el partido a las 4 de la tarde entraba a Sete y Cáceres Cáceres no consigue la victoria con que empaten contra el Bacete o ganan el Bacete automáticamente Alhama también ya ha ascendido o sea que todo no depende también del partido sino también hay jornadas de transistores como se suele decir pero bueno viene un equipo un gran equipo con jugadoras muy determinantes y un cuerpo técnico que ha trabajado muy bien esa chica y un juego muy coordinado y al final bueno tenemos que competir contra ellas como hemos hecho contra todas y nosotros a lo nuestro nosotros necesitamos los puntos porque como dije el otro día Elche está a siete y faltan nueve no podemos darnos por salvados ni a ellos por descendidos todavía quedan puntos para conseguir y es verdad que tenemos en nuestra mano también el playoff con recuerden que están dos puntos entonces tenemos que mirar con uno para un lado con otro para otro y seguir trabajando igual no podemos confiarnos ni podemos dar una cosa por hecha ni la otra así que nos queda intentar plantear el partido lo mejor posible estudiar al rival como se ha estudiado y plantearlo como creemos que va a ser lo mejor después saldrá bien o saldrá mal ya otras veces hemos estudiado mucho al rival y por desgracia como con Madrid por ejemplo estudiamos mucho balón parado y al final no me tengo el balón parado y si de nuevo va a Santa Teresa lo estudia y le gana o a Córdoba que sabía cómo iban a jugar la estudia y le gana al final esto también muchas veces como tú vas a plantear el partido no quiere decir que te vaya a salir siempre bien vamos a intentar plantearle un partido largo un partido duro un partido con pocos espacios un partido donde tengan que empilarse a fondo para ganarnos y vamos a intentar por lo menos sacar algo positivo en ese partido que es súper importante ¿a ti no te importaría o te gustaría hacerle el pasillo? a lo mejor pueden salir algo más relajadas si se han ganado yo estoy con como el otro día dijo un entrenador que el pasillo dignifica porque son los campeones de esa competición y te dignifica a ti como deportista te dignifica a ti como dándole el placer de que hayan sido campeones eso es lo que vamos a enseñar a nuestros jóvenes a nuestra gente que viene por detrás y un pasillo no es nada avergonzante un pasillo es dignificante y tienes que hacerlo de bonito lo hemos hecho al fútbol sala se lo hemos hecho al fútbol se lo hemos hecho a las niñas al final nosotros no tenemos problemas este fin de semana se lo vamos a hacer a la descarga que viene para que hagamos el pasillo también como campeones y yo pienso que siempre un pasillo hay que hacerlo cuando el campeón se lo ha merecido y si Alhama es campeón antes del partido es merecido porque se ha tirado toda la temporada primero, segundo primero, segundo o sea que se le ha ganado con creces así que si hay que hacérselo por mi encantado ya aparte de que pueda estar más relajada no pueda estar relajada aparte de todas las partes porque es justo vencedor y al final cuando una persona es justo vencedor el trabajo yo como entrenador siempre digo que el trabajo que tú haces también es bonito que sea reconocido por otros rivales y eso es reconocer el trabajo que se ha hecho y es bonito que también te lo reconozcan porque detrás de esos 60 puntos hay muchísimo trabajo hay muchísimas horas de vídeo muchísimas horas de scouting muchísimas horas de preparación de entrenamiento muchísimas horas de preparación física de reuniones entre cuerpos técnicos y eso también es bonito que han entrenado se lo reconozcan y si hay que hacer el pasillo yo seré el primero que me pongo a pasérselo también las previas de Randri falta un punto y que no quieren ni mucho menos lanzar las campanas al vuelo ni tienen que preparar ninguna fiesta sé que Randri es un entrenador que la semana pasa también contra el Che habló y respetó al rival hasta la saciedad y la realidad que estaba haciendo un momento bajo el Che que estaba compitiendo muy bien los últimos partidos y es la realidad y Randri es un tío que es de fútbol es un entrenador que sabe de esto y siempre respeta al rival yo pienso que ni cuando estás arriba hay que sacar pecho ni cuando estás abajo hay que hundirlo porque al final puede llegar alguien y te lo hunda hay que respetar a todo el mundo tú puedes ser superior o no puedes ser superior ya cada uno lo que quiera pero al final tienes que respetar a todos los rivales ellos tienen que venir aquí a hacer su trabajo a sacar sus puntos a intentar ganar para ser campeones es lícito y normal y nosotros tenemos que intentar ganar porque también queremos salir de ahí abajo o queremos meternos en el peor y tenemos que respetar a todos los rivales nosotros tenemos a ellos un grandísimo respeto porque un equipo que ha perdido solo cuatro partidos en toda la liga y un equipo que mete goles se le caen como digo yo no es que los metas se le caen y un equipo muy bien trabajado un equipo defensivamente muy sólido y bueno tenés que tener respeto y yo creo que también posalvense por suerte o por desgracia desde desde navidad o febrero para adelante que cogimos el equipo se ha visto que la competió a Juan Grande que la competió a Santa Teresa en su casa que nos había perdido en toda la temporada y le ganamos viene Córdoba y le ganamos vamos a Betis que había empatado allí la Lama o el Cáceres y llevaba sin perder desde diciembre y llegamos allí y nos traemos un 0-2 yo que también creo que hemos ganado por lo menos un pequeño respeto por lo menos un pequeño aunque no sea grande pero un poquito sí que nos hemos ganado por el trabajo que estamos haciendo y se la han ganado las niñas por supuesto y sobre todo Randy Randy es un tío que sabe de fútbol y siempre le he dado de la rueda de prensa me gusta escucharla porque aprende mucho y siempre respeta al rival y eso hay que alabarlo teniendo el equipo que tiene y estar donde está él respeta siempre y eso es de compañeros y hay que alabarlo y darle la enhorabuena también por la temporada que ha hecho después de la Lama el mejor equipo de las últimas cinco jornadas es el post-almencio por la Jafra de las últimas 20 el problema que es que es de las últimas cinco pero bueno es verdad que estamos bien que llevamos cuatro victorias consecutivas no se había conseguido en toda temporada y bueno como hemos dicho antes con Silvia como dice en el costaurino uno a quinto malo vamos a intentar que sea un quinto bueno que sea un partido bonito para la afición que va a venir gente de allí de la Lama porque estoy viniendo autobuses que viene gente que va a venir gente a animarnos que viene gente del pueblo que viene gente de Córdoba porque va a ser un partido bonito y al final que sea un partido bonito para la afición que sea un partido entretenido y como dije contra Córdoba que sea un partido todo lo bonito que tú quieras pero que al final intentemos llevarnos tres puntos que es lo que a nosotros no son necesarios a ellos yo creo que son campeones yo creo que ya lo tienen hecho y a nosotros si no hacen falta todavía entonces que se quede con el más necesitado hoy en el entrenamiento de jueves echamos en falta a Lorena y por contra si he visto entrenando con normalidad a Nora que se retiró el otro día allí en Sevilla si Nora ya lo dijimos el otro día que era por la calor en la calor hicimos muchísima calor y cuando no te diera tan bien pues los músculos fallan y Nora pues hace mucho calor tuvo molestia en el cuádrice y no esperamos que forzara en aquel momento que tuvo molestia hablamos con ella llegamos 1-0 ganando defensivamente estamos fuertes y dijimos Nora si no puedes vente la confianza en Ale es plena y se vino ella y salió y puso el centro del gol en Santa Teresa también lo puso ella o lo puso Matilde al final las que están saliendo de atrás también están teniendo buenos resultados y están metiéndose en el grupo y bueno entrenó lunes con normalidad y ya todas las semanas con normalidad es verdad que Lorena lo que tiene es que tiene un poquito de placa de PUC pero le han hecho pruebas COVID le han hecho todo y ha dado negativo este fenómeno lleva desde el martes para el partido estará disponible porque ya hoy se encontraba un poquitín mejor pero por contemplación hemos dicho quédate en casa descansa porque hace mucho calor quédate mañana que entramos por la mañana ya viene la antena pero hoy quédate descansa mañana te da una de grupa para que esté disponible el sábado para el partido y a la decisión pues el entrenador de porteras que es Gabino que hay que tomar la decisión de la portería que juega pues me la comunicará y iremos como siempre confiando en él y que siga para adelante ¿y Marina? Marina no Marina está con problemas musculares y problemas y lleva toda la semana sin poder sin poder entrenarse ya la semana anterior fue convocada pero fue con un pequeño incidio de rodillas tenía molestias y estaba un poquitín tocada y preferimos dejarla dejarla sin jugar la semana pasada y esta semana la entrenaron toda la semana lleva toda la semana sin entrenar con problemas y no entrará en convocatoria porque no está no está bien y bueno pues tenemos que tirar de nuestro filial que siempre es un placer tener o a Silvia o a Andrea a Miriam a Seja a la que sea a Carla la que venga Marta cualquier jugadora que esté disponible vendrá con nosotros y encantado porque esto es un club de un pueblo tenemos que tener la cabeza y los pies en el suelo y la cantera es muy importante y tenemos que empezar a darle el reconocimiento que tiene ¿no? que también tener jugadoras de la cantera en el equipo grande y tener que darle el reconocimiento ¿no? también de la baja de Marina de la Flor tiene dos bajas muy sensibles una en defensa Victoria Arevalo la capitana por sanción al igual que Natalia Montilla en el centro del campo ¿no? como hemos dicho antes la plantilla son 18 nosotros desde primera hora creo que hemos demostrado no hablado sino demostrado que la confiamos las 18 como tú el otro día hablaste en la rueda de prensa hicimos dos cambios o un cambio en la alineación la semana pasada la anterior hicimos dos la anterior hicimos otro al final estamos rotando están entrando casi todas las jugadoras o todas las jugadoras están teniendo minutos al final nosotros confiamos las 18 y la que tenga que salir la posición de Natalia o la que tenga que salir la posición de victoria que habrá bastante sorpresa porque si esperan una cosa y va a ser totalmente absolutamente distinta y pues saldrá saldrá porque confiamos en ella y a lo mejor una jugadora que está actuando de delantera tiene que jugar de lateral esta semana pues tendrá que actuar de lateral esto es para el equipo sacarle el máximo jugo al equipo y lo que es la que tenga que jugar confianza plena una de las goleadoras el pasado fin de semana en Sevilla frente al Betis fue Silvia Peña al ver que lleva ya cinco goles una madrileña que llegaba procedente del collerense del grupo norte de la reto Iberdrola titular indiscutible tanto con el anterior entrenador Ariel Montenegro como ahora con Chico en el centro de la defensa ha jugado 1784 minutos se perdió cinco partidos por lesión y está estudiando periodismo y comunicación audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid ayer nos atendía a la conclusión del entrenamiento y hablábamos de ese milagro que está sucediendo en el equipo pozoalbense de estar desahuciado a tener claras opciones de pelear en el play-off de permanencia para Silvia Peñalver no ha habido milagro alguno a ver milagro no porque al final es el resultado a muchos meses de trabajo que llevamos haciendo es verdad que los resultados nos han favorecido en las últimas cuatro jornadas pero al fin y al cabo el trabajo se lleva haciendo desde septiembre y por ejemplo desde que vino Chico en la segunda parte de la temporada al final no terminábamos de conseguir los tres puntos o de algunos resultados que se nos iban en los últimos minutos y estos cuatro últimos pues hemos podido afianzarnos sobre todo ser más sólidas en defensa que es lo que nos quedaba y pues amarrar los resultados y los puntos quizás en la primera vuelta de la liga empezábamos a temblar cuando el balón pasaba de tres cuartos de cancha siempre miramos a la portera a la defensa pero el equipo debe empezar a defender desde arriba antes pues quizás solíamos ser más atrevidas e ir más hacia adelante en primera línea de presión y dejábamos quizás más espacios atrás y yo creo que desde que somos un poco más conservadoras y pues teniendo más gente detrás de balón pues al final esos huecos los hemos ido cubriendo y bueno de hecho los últimos dos partidos hemos conseguido portería a cero o sea que es trabajo de todo el equipo creo que llevamos marcando goles excepto el último empate contra Juan Grande así Granada el resto hemos metido gol o sea que portería a cero y que el gol va a llegar y hablando de goles precisamente ya lleva cinco sí bueno sí al final aprovechando el balón parado que es el único momento que puedo meter gol y ya está se están dando los resultados y la suerte porque lo que antes no metía que tenía clara ahora está entrando o sea que el balón parado hasta el pasado domingo allí en Sevilla en una jugada de trenzada tiquitaca sí es una segunda jugada después de una falta que cuelga victoria que coge Paula se la da Laura y Laura filtra por dentro y mano a mano la doy como puedo y por debajo las piernas ¿con cuál te quedas? la semana que viene es aquí apuntando chico yo sí me tengo que quedar con uno con el del Madrid porque al final empezamos perdiendo 0-2 en 10 minutos conseguimos remontar antes del descanso y fue también un punto de inflexión de confianza para mí después de tanto tiempo volver a recuperar sensaciones y el gol pues para mí sí que fue importante y otra cosa importante también es que ya sabemos gestionar los últimos minutos de los partidos sí bueno no lo digan muy alto por si acaso por si acaso no lo digan muy alto pero sí al final también te acompaña a tener buenos resultados y no tener la presión ya del posible descenso nacional pues yo creo que también nos está ayudando a gestionar todo eso y a salir con menos presión el equipo está sin duda en el mejor momento de la temporada ¿no? sí y de hecho el mejor momento llega al final de temporada que es cuando mejor puede llegar ese momento estamos a dos puntos de meternos en playoff y ahora mismo pues es nuestro objetivo como decía anteriormente una de las fijas en el centro de defensa del Pozo Albense al igual que el equipo en general supongo que habrás evolucionado también para bien ¿no? yo quiero pensar que sí quiero pensar que sí no, es verdad que después de la lesión me costó un poco entrar coger confianza coger minutos pero yo creo que está coincidiendo ese buen momento del equipo también con un buen momento personal te perdiste ahí prácticamente un mes ¿no? cinco partidos sí, enero, febrero fue los meses de la lesión ¿y cómo fue esa recuperación? sobre todo en el tema anímico ¿no? ¿cuánto tiempo? sí, al final pues una rotura muscular es complicado el proceso de recuperación no fue todo lo ideal que me hubiera gustado y pues eso es lo que me costó luego un poquito de recuperar llegas al Pozo Albense del Collerense ¿no? de Mallorca ¿cómo te llega la oferta? ¿cómo decides recalar aquí? ¿conocías algo del Pozo Albense? no, la verdad que no porque yo jugaba en el grupo norte entonces sí que tenía conocimiento más de los equipos del norte pero del sur apenas conocía equipos y nada cuando terminamos la temporada pues hablando con mi repre y demás pues surgió la oferta de venirse y es verdad que mirando la tabla del año pasado pues quedaron en muy buena posición entonces pues era muy muy buena muy buena etapa para venir aquí ¿y de lo que te vendieron a lo que te encontraste? ¿qué? bueno, tampoco me vendieron tampoco me vendieron gran cosa pero sí al final yo sabía que iba a ser un proyecto nuevo que se iban a ir todas las jugadoras que íbamos a ser jugadoras jóvenes equipo pues eso joven nuevo que nos iba a costar al principio que nos costó pero yo sabía más o menos en la vía de un pueblo pues lo normal ¿mucha diferencia entre el grupo norte y el sur de la red? yo sí lo noto sí creo que el sur quizá es un poco más físico en cuestión de transiciones más rápidas y el norte hay muchos equipos que también son físicos pero lo adaptan más al juego yo me acuerdo el Alavés Osasuna que movía muy bien el balón los filiales el Athletic B el Barça B y eso sí que se nota tú llevas desde el principio aquí en Pozo Blanco Navidad se van siete jugadoras vienen ocho prácticamente la mitad del equipo sí además yo hablándolo con otras compañeras digo parece que son dos años totalmente diferentes que lo que fue hace cuatro meses parece que fue hace un año entonces son dos etapas muy muy diferentes tanto de de jugadoras como de cuerpo técnico pues eso al final es renovación absoluta en Navidad como empezar un poco es cero pero al final pues ha venido bien en ese sentido es verdad que necesitábamos reforzarnos y pues bueno pues eso al final todo llega y los resultados han venido ahora el sábado llega el líder el virtual campeón y ascendido es cuestión de tiempo lo hablamos antes de entrar aquí a grabar esta entrevista me gustaría más hacerle el pasillo se lo hagan otro por aquello de que hemos comentado anteriormente si se da que ya han ascendido pues bueno yo creo que el equipo y el club no tendría ningún problema en reconocer a la Lama ese trabajo de toda la temporada si es para que salgan ellas más confiadas y nosotras más pues mucho mejor pero bueno al final pues será un partido de tú a tú cada una con sus objetivos y y será competido seguro ¿te preocupa algo en especial del equipo murciano? bueno ellas son muy muy rápidas por fuera pues casi su juego es prácticamente todos centros laterales y balón parado van muy bien a balón parado ya lo sufrimos de la primera vuelta y pues cerrar esos espacios y estar muy bien en las dos áreas dos bajas sensibles en el equipo una en la zona de creación como la de Natalia Montilla por sanción y en la banda derecha con Victoria al final tenemos dos bajas como tú dices sensibles pero bueno si se tenían que perder un partido pues quizá firmaríamos que se perdieran este para estar a 100% frente al Tacuense y pues yo estoy segura que igual que Simona y Eima lo hicieron muy bien en los laterales contra Santa Teresa cuando no estuvo Victoria también puede salir Kim Ale cualquiera de las dos o de las cuatro pues lo pueden suplir a la perfección sé que es complicado ¿cómo te defines tú como jugadora y cómo llegas a esto del fútbol? bueno como jugadora pues me definiría pues como muy serena y tranquila que aportó mucha seguridad bien al juego aéreo y también pues en los desplazamientos y en ese juego con balón ¿y esto del fútbol cómo te viene? pues si digo la verdad no lo sé desde pequeña pues de jugar con mi hermano ahí en la urbanización o en el patio del colegio de pequeña y pues poco a poco me fui primero futbol sala en el colegio luego en un equipo federado luego saltear Atlético de Madrid y ya pues supongo que es bonita la etapa ¿no? sí fueron siete años pues que al final aprendes muchas cosas tanto dentro como fuera del campo y lo recuerdo con muy buenos momentos ¿el fútbol femenino en general en nuestro país? sí está creciendo sí a ver si la temporada que viene parece que va a ser profesional creo que es algo que nos merecíamos se está viendo que el Barça pues se está arrasando y al final es el que un poco la cabeza de todo el fútbol femenino español la imagen que se ve desde fuera y yo creo que es el ejemplo que debemos de seguir todos estás estudiando periodismo y comunicación audiovisual en la Carlos III querrás dedicarte profesionalmente a la información deportiva que para eso estás estudiando vas a tener un pozo ¿eh? sí claro sí sí al final es una ventaja que tienes el haberlo vivido desde aquí pues luego yo creo que a la hora de vivirlo desde fuera te da esa perspectiva esa doble perspectiva que yo creo que alguna vez de falta también te digo el Alamá no estará solo en Pozo Blanco un autobús de aficionados se desplazará con el equipo para poder vivir en directo un ascenso histórico siempre insisto con permiso de primero el cacereño que juega a las 4 de la tarde en Albacete y posteriormente un permiso también del pozo albense femenino que no se lo va a poner ni mucho menos fácil al equipo que dirige Randy Gracia que así hablaba en la previa del partido bendito problema si ascendiéramos tener que hacerlo fuera de casa creo que que sería espectacular por ese lado pero también sabemos que va a ser complicado primero jugamos en una superficie en la cual no estamos acostumbrados es un campo grande un campo bonito un estadio con solera con césped natural por suerte están en perfectas condiciones y luego creo que nos enfrentamos aseguro enfrentamos al segundo mejor equipo en las últimas cuatro jornadas o cinco jornadas viene con una derrota y cuatro victorias consecutivas después de nosotros es el segundo mejor equipo en este tramo de los últimos cinco partidos se está jugando el meterse en los playoff para quedarse o para ascender a esa primera a esa primera categoría de la federación con lo cual pues va a ser un partido complicado como están siendo todos los partidos hasta el momento todos los equipos se están jugando mucho Elche se estaba jugando mucho Tenerife se estaba jugando mucho pero bueno estas jugadoras tienen hambre estas jugadoras tienen casta estas jugadoras tienen fútbol y creo que bueno que si hacemos las cosas que estamos trabajando y las que tenemos que hacer pues vamos a tener muchísimas opciones de sumar una victoria que estamos seguros que sería apoteósica porque es verdad que no contábamos con esto pero sí que queremos soñarlo Bueno yo creo que al final el equipo está trabajando igual que llevamos haciéndolo toda la temporada con los pies en el suelo es verdad que que estamos a un punto pero bueno nosotras vamos a a competir a Pozo Blanco a intentar llevarnos los tres puntos y a conseguir ese ese ascenso Bueno quien me conoce sabe que no soy muy dado a los festejos y mucho menos a los festejos anticipados he pedido vamos no tenemos ni siquiera las típicas camisetas que se hacen por si por si salimos de allí campeones nosotros vamos a disfrutar como estamos disfrutando tanto cuerpo técnico como jugadoras del proceso estamos disfrutando de la semana del apoyo que sentimos de la afición del apoyo que estamos teniendo por parte de todos los medios que siempre hay que dignificarlo y alabarlo y bueno después del partido es algo que ni me preocupa ni me importa primero hay que sacar ese punto que no queremos que sea un punto que queremos que sea tres y a partir de ahí pues nos vamos si se consiguiera que aún no se ha conseguido nos vamos a dejar llevar y que sea lo que tenga que ser pero a partir de hasta ese momento estamos pensando solas y exclusivamente en competir contra el Pozalbense al final nosotros somos futbolistas y como disfrutamos es preparando la semana preparando el partido y sabiendo que va a ser difícil pero que puede ser muy bonito si lo competimos como sabemos hacerlo si todo todo influye un equipo que se está jugando muchísimo que se está jugando intentar meterse en esos play-offs para estar en la siguiente categoría una afición que aprieta mucho los nervios aunque es verdad que estas jugadoras me están dejando me están dejando boquiabierto semana tras semana porque porque sí que es verdad que por mucho que que bueno mucha gente pensaba que a estas jugadoras les va a temblar la pierna les van a temblar en segunda vuelta van a no van a estar físicamente bien van a tener un bajón las rotaciones son mínimas bueno al final creo que vamos como como un tiro y sobre todo esa capacidad mental que están teniendo estas jugadoras me sorprende algunas veces no sé de dónde la sacan pero sí que es verdad que que me están dejando asombrado y estoy seguro de que de que contrapozar bien se pues me van a seguir dejando creo que que ninguna somos todavía muy conscientes de lo que podemos llegar a vivir el sábado yo creo que que tenemos los pies en el suelo es verdad que pues te lo plantean pero no es nuestra prioridad nosotras vamos a competir sabemos que va a ser un partido muy difícil por el campo por el rival que es porque la afición ahí aprieta mucho como ha dicho Randri entonces nosotras no pensamos más allá del sábado vamos a competir lo que venga después pues os lo celebraremos o no bueno tenemos la baja de Daniela que que está jugando el campeonato de Europa sub 16 en Portugal sí que es verdad que bueno lo siento por la chica porque bueno es un partido importante pero creo que está en algo también muchísimo muy importante para ella y vamos a meter en convocatoria a Martita queremos que está entrenando una semana está entrenando bien queremos que esté también en este importante partido para nosotros vamos a intentar tener los máximos efectivos dentro y fuera del campo porque entendemos que es un partido muy importante y hay que recordar que aún no hemos conseguido nada con lo cual cuanto a más gente sumemos y aportemos pues será muchísimo más muchísimo mejor para todos este próximo fin de semana terminan dos equipos pozo albense en dos disciplinas distintas en fútbol equipo juvenil del club deportivo Pozo Blanco que dirige Eusebio Calero despide la temporada el próximo domingo a las 12 del mediodía en el polideportivo municipal habitualmente saben juegan en la ciudad deportiva bueno pues creo que merecido premio despedir el año en el polideportivo municipal frente al recreativo el equipo de Eusebio Calero está quinto por la cola fuera del descenso directo otra cosa sea que pueda arrastrarlo al descenso los equipos que van a caer de la división de honor no sabemos si como está sucediendo en la tercera red que hay problemas hay distintos clubes que no están de acuerdo con dejar los grupos de 16 equipos para la próxima temporada puede que haya algún movimiento también en este sentido y otro de los equipos que echan el telón esta temporada lo hará a domicilio en Sevilla frente al Triana es el espectáculo doble agua balonmano Pozo Blanco en el Betia balonmano Pointegrada el balonmano Triana ocupa la cuarta posición de la tabla con 40 puntos de las 29 jornadas disputadas ha ganado 20 encuentros y ha perdido 9 con 828 goles a favor por 736 en contra el equipo pozo albense como saben es octavo con 30 puntos el equipo sevillano viene de ganar el pasado fin de semana 32-34 en San Sebastián de los Reyes en un partido con alternativas en el marcador en la primera parte que terminó con ventaja del equipo sevillano de un gol 16-17 la segunda parte fue un calco de la primera y el partido se resolvió en los últimos 5 minutos los equipos llegaron empatados a 30 goles un parcial de 2-4 favorable el equipo de Triana le daba la victoria al conjunto que dirige Fernando Castello el máximo goleador del equipo sevillano el pasado fin de semana ojo Carlos González Villegas que anotó 14 goles el resto hasta los 34 muy repartidos vamos ahora con el calendario deportivo del fin de semana segunda red grupo cuarto última jornada el domingo a las 12 Vélez Club Fútbol Córdoba Club Fútbol tercera red grupo décimo playoff de ascenso a la segunda red final Club Deportivo Utrera Ciudad Lucena el domingo a las 12 en Estepona el ganador de esta final jugará la eliminatoria definitiva por el ascenso el fin de semana 21 y 22 de los corrientes comienzan los playos de ascenso de la primera andaluza la división de honor semifinales partido de ida el domingo a las 12 en el Bartolomé Carmona Carmonilla Atlético Villanueva Fútbol Base Palma del Río Atlético Club Fútbol descansa en esta primera jornada la Almodóvar Fútbol Base Pozoalbense Liga Nacional de Juveniles Grupo Décimo Cuarto Última Jornada Peña Deportiva Rociera Atlético Antoniano Sanluqueño Atlético B Nervión Sevilla B Fundación Cádiz Córdoba B San Roque Balompié Balón de Cádiz Agrupación Deportiva Cartaya el domingo a las 12 en el Polideportivo Municipal Club Deportivo Pozo Blanco Recreativo de Huelva B Completa en la jornada de los encuentros Betis B San Fernando y Algeciras Polillas de Ceuta En la segunda cadete el Club Deportivo Pozo Blanco juega el domingo a las 8 en nuestra capital frente al Miralbaida en la segunda infantil Club Deportivo de Fútbol Juanín y Diego Club Deportivo Pozo Blanco mañana a la 1 y media en las Margaritas en la segunda Alevín el equipo de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco disputaba su encuentro en la tarde de hoy en el Euterio Olmo Bermejo frente al Almodóvar del Río A Copa Diputación Mancomunidad categoría Alevín esta tarde estaban previstos los encuentros en el Bartolomé Carmona Carmonilla de Villanueva de Córdoba entre el equipo B del Atlético Villanueva y el A de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco y el A del Villanueva frente al B de la Escuela de Fútbol Base de Pozo Blanco en categoría Benjamín también en Copa mañana a las 10 en el Bartolomé Carmona Carmonilla Atlético Villanueva Fútbol Base B equipo B de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco y esta tarde estaban previstos la disputa de los encuentros entre el equipo C de la Escuela y el Atlético Villanueva y el A de la Escuela frente a la agrupación deportiva Alviso en la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial y por último en categoría Prebenjamín el equipo A de la Escuela jugaba esta tarde a las 8 en Casablanca frente al Peñarroya Atlético B mientras que el Cruz Deportivo Pozo Blanco lo hacía en Hinojosa a las 7 y media de esta tarde Fútbol Femenino Grupo Sur Reto Iberdrola Jornada XXV Antepenúltima adelantados a la tarde de mañana sábado Santa Teresa Tacuense Fundación Albacete Cacereño Femenino La Solana Castellón y a las 6 en el Polideportivo Municipal Cruz Deportivo Pozalvense Femenino Alamá Club Fútbol y ya para el domingo en jornada matinal Elche Granada Madrid Femenino B Cruz Deportivo Femarguín Cruz Deportivo Juan Grande Córdoba Club Fútbol Unión Deportiva Granadilla Tenerife B Real Betis Balompié B Copa Diputación Femenina categoría Cadete Salvador Allende Cruz Deportivo Pozalvense Femenino el domingo a las 8 en Fátima Fútbol Sala Tercera División Grupo Décimo Séptimo Playoff de Ascenso Final Partido de Ida Mañana a las 7 Cañada Rosal Club Deportivo Córdoba Fuxal Patrimonio de la Humanidad de la Humanidad Fútbol Sala Pozalvense Categoría 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 Juvenil Subgrupo Campeón Juega 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 mañana Juega mañana a las 6 de la tarde en el Municipal Juan Manuel Sepúlveda frente al Peñarroya Mientras que el Equipo B jugaba esta tarde en el Don Bosco frente al Club Deportivo Dos Torres y en Categoría Benjamín el Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Autogar Vilaplana jugaba esta tarde en el Don Bosco al Peñarroya Comienza la primera fase Liga Nacional Senior de Fútbol Playa que se presentaba en el día de ayer con dos representantes cordobeses El Club Deportivo Córdoba se medía en el día de hoy a los Alcázares y la agrupación deportiva El Viso al Málaga mañana sábado segunda jornada El Viso Club Deportivo Córdoba a las 10 de la mañana y el domingo la tercera jornada de esta primera fase de la Liga Nacional Victoria Beach Club Deportivo Córdoba y agrupación deportiva El Viso en pie MCF Playa Balonmano Primera División Estatal Grupo F Primera Fase Última Jornada Zafa Madrid Corazonistas Ars de Palma del Río Caserío de Ciudad Real Balonmano Triana Espectáculos Doble Aguas Balonmano Pozo Blanco Mañana en el Centro Deportivo El Paraguas de Sevilla a las 7 de la tarde Completa en la jornada de los encuentros Balonmano Maracena La Quinita de Javi Balonmano Sanse Monte Quinto Dos Hermanas Balonmano Ciudad de Algeciras Balonmano Bahía de Almería Grupo Pinto Balonmano Bolaño Málaga Norte y Melilla Balonmano y Casa En la fase de clasificación del grupo occidental de la primera Andaluza Senior Masculina El Indian Balonmano Pozo Blanco ya sin opciones juega en Lepe mañana a las 7 y media Baloncesto Señor Masculino semifinales por el título Segundo partido Udenzi La Rambla con ventaja del equipo capitalino en el primer partido y Vázquez Genil Círculo de la Amistad 1-0 favorable al equipo de Puente Genil y en cadete masculino el Muser Autopozo Blanco recibe a la nueva Belita Club Polideportivo Peñarroya mañana a las 6 en el pabellón Don Bosco en el segundo partido de la final el pasado fin de semana en Peñarroya ganó el equipo Mileno 48-42 Puente final nuestro tiempo dedicado al deporte en este viernes el lunes volvemos a la misma hora intentaremos traerle la imagen en lo que debe sí deportivamente hablando para los nuestros este fin de semana gracias como siempre la atención que nos prestan y muy buenas noches